¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Héctor Segovia para Photo Experience y estos son los tips de un minuto. Hoy te voy a platicar de cómo evitar fotos movidas en la noche. Lo primero que tienes que hacer es buscar un punto de apoyo, una barda, un barandal, una pared o el piso. Lo segundo es poner un ISO alto o una sensibilidad de la película o del sensor un poco más alta de lo normal. Es decir, si generalmente tomas en ISO 100, súbelo a 400 o a 800. La tercera que ya es un poco más complicada, entre comillas, es buscar un tripié para que tengas esas fotos sin que se te muevan. Busca cualquier alternativa para poder tener un punto de apoyo y eso te dará unas fotos mucho más estables. Soy Héctor Segovia para Photo Experience y estos son los tips de un minuto. ¡Hasta luego!